Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de moda Hoy toca hacer haul de vestidos con una de mis firmas low cost favoritas que es Chicuiz Si bien recordaréis es una marca con la que llevo colaborando muchísimos años No paro de recomendarla porque pienso que tiene una relación calidad-precio muy buena Y además tiene una ropa ideal He hecho una pequeña selección de vestidos de la colección Primavera-Verano Que yo estoy segura que os van a encantar Y para mostraros estos vestidos voy a crear diferentes looks con calzado de la firma Dreampears Que si bien recordaréis es la firma que os enseñé la semana pasada Una firma de calzado low cost que podéis encontrar un montón de sandalias, tapatos, cuñas Bueno vais a verlo por un precio la verdad bastante razonable por menos de 40€ en Amazon Espero que os guste este vídeo, vamos allá con los looks Primero de todo el vestido que llevo ahora mismo puesto es un estilo que a mí me lo habéis visto mucho Me encanta porque este tipo de vestidos me resultan muy cómodos con el escote elástico Que se ajustan muy bien a la cintura y luego tiene un largo midi que es la verdad muy cómodo Es de estos vestidos que igual te lo pones un día normal para ir a trabajar, que para una ocasión especial Y depende del calzado que elijas pues le das un toque más formal, más clásico, más para salir por la noche Este vestido también lo veo perfecto si tenéis algún evento tipo bautizo o comunión Y como yo le voy a dar un toque formal lo voy a combinar con estos zapatos que os enseñé en mi vídeo Dream Purse Con estos zapatos de salón que están fenomenal porque son súper suaves, muy cómodos, tienen un tacón gordito Y ya os he comentado que esta firma me gusta mucho porque además son blanditos por dentro O sea que son bastante, bastante cómodos y en este color combinan con todo El siguiente vestido es en la misma gama cromática pero no tiene nada que ver porque este es en algodón 100%, es de muy buena calidad Y viene con unos bordados azul súper bonitos, muy elegantes Y además el tejido al ser de algodón transpira fenomenal, tiene más la espalda abierta para que veáis, muy sexy Y yo creo que es una opción súper apropiada para cuando llega el calor de verdad Por eso para este look lo voy a combinar con unas sandalias de Dream Purse Que este es un modelo que han sacado nuevo también con un tacón bastante razonable, son muy cómodas La pulsera sujeta muy bien el pie y estas las he cogido en color nude Porque combinan fenomenal con todo pero que sepáis que las había en más colores Si buscáis un vestido para ir a la última este verano desde luego tenéis que apostar todo al crochet Es una tendencia que viene muy fuerte este año Yo tenía diferentes prendas sobre todo en crochet color crudo, color blanco Pero no me había atrevido a ningún diseño que fuese así en varios colores Porque no encontraba ninguno que me gustase Y este me ha encantado Me parece un vestido así tipo casual, informal para llevar a la playa, a la piscina Sobre todo encima del traje de baño Porque transparenta obviamente, o sea, te puedes poner un vestido de algodón debajo sí Pero pierdes su gracia O sea, para mí este tipo de vestidos que al final son tan fresquitos y tan cómodos Que los pueden meter en la maleta de viaje y hay todos espachurrados y se quedan igual La gracia es llevarlo encima de un traje de baño Por eso en esta ocasión lo voy a combinar con estas sandalias tipo pala Que como ya os he comentado esta firma Algo que se intuyó por su precio es que no son zapatos de piel O sea, a mí ya sabéis que me gustan mucho los zapatos de piel Pero si sois veganos y no os gustan los zapatos de piel Esta marca desde luego os va a interesar Y luego una cosa que tiene es que son bastante resistentes O sea, yo este tipo de sandalias las he tenido el año anterior O sea, de hecho las he renovado, ya os lo comenté en el vídeo anterior Y son resistentes al agua, o sea, por lo que también me las pongo en looks para la playa y la piscina Siguiente vestido, estilo camisero bastante largo con volante Que a mí me parece muy pero que muy cómodo Es una opción perfecta para ir a trabajar Para un día que a lo mejor estás de viaje, estás haciendo turismo Y te apetece ir mona O sea, no os pasa que viajéis en verano Os hacéis fotos y queréis llevar algo bonito Pero claro, queréis ir cómodas y monas para salir en las fotos Bueno, pues este vestido me parece una opción buenísima Que se puede combinar con algún calzado cómodo Como por ejemplo estas sandalias tipo cuña Estas son comodísimas O sea, en color mostaza me parecen lo más Sientan fenomenal y ya veréis lo bien que quedan con este vestido estampado El siguiente vestido color mostaza Súper largo con plisado soleil y volantes Me parece brutal Porque además de ser súper tendencia Es de estos vestidos que me encanta Que al caminar tiene un movimiento muy bonito Y si te lo pones además en una noche de verano Con viento o con la brisa del mar para ir a la playa Es súper súper elegante Transparenta un poquito Así que yo me lo voy a poner con traje de baño debajo Y lo voy a combinar con estas sandalias planas Estilo étnico así con colores Que yo creo que quedan muy bien Porque el vestido es liso así con los dibujitos Pues yo creo que es un combo bastante chic Muy del mismo estilo del vestido mostaza Este otro en color naranja con florecitas en lila Que sí, es plisado soleil Es con volantes Pero a diferencia del anterior Este sí que lo veo más arreglado, más formal Porque tiene forro Es un pequeño detalle que al final marca la diferencia Entre un vestido formal a uno un poco más playero Y este lo voy a combinar con estas sandalias en color lila Que no me digáis por favor que este combo O sea, lila con naranja Súper atrevido No queda muy elegante Muy tendencia Me parece un vestido la verdad súper bonito Este yo desde luego me lo pondría para también Una comunión, un bautizo Para un evento formal Pero también, o sea, te lo puedes poner Ya os digo, con unas sandalias planas En clave casual Es un vestido muy versátil Muy cómodo Bueno, lo vais a ver justo Porque el movimiento también es precioso Si buscáis un vestido espectacular Tanto para el día como para por la noche Apuntad este vestido en color marrón Que es maravilloso Es largo, con las mangas, con volante Es así soltecito Porque vais a decir A lo mejor tan tapado da calor Pero no, al final No es un vestido que se quede adherido al cuerpo Y quede calor Al revés Es bastante suelto Viene con un cinturón para ponerle una cintura Todavía no lo he probado No sé si ponerle este cinturón O puedo guardar esto a modo de lazo para el cabello O le añado algún cinturón mío Tengo que verlo Lo que sí tengo claro Es que es un vestido que depende del calzado que le pongas Puede quedar más de día o más de noche Yo en este caso quiero que sea un look de noche Por eso lo voy a combinar con unos zapatos joya Tipo salón Y a lo mejor con un bolsito así pequeño Le puede dar un rollo así como para fiesta de verano Súper elegante Si estáis buscando un vestido corto de noche Que sea súper favorecedor Apuntad este modelo camisero Que tiene un fruncido Que hace que siente fenomenal Lo había en diferentes colores Así con tejido satinado También en azulón En verde En naranja Aunque yo he apostado todo al rosa Porque este va a ser el verano Barbie Y me parece súper tendencia Y favorecedor Lo voy a combinar con unas sandalias de noche Emplateado con pulsera Con el tacón gordito Que no os asustéis con este tacón Porque es bastante, bastante cómodo Y ya vais a ver Que va a quedar un look súper sexy Y para terminar otro vestido satinado Pero estilo lencero Con unas lentejuelas Que a mí me gustan mucho Porque al final Marcan la diferencia Entre un vestido estilo camisón A un vestido de noche elegante Es en un color así rosa clarito Súper bonito Por eso lo voy a combinar Con estas sandalias También el plateado Pero son diferentes Porque tienen las tiras cruzadas por delante El tacón es un poquito más bajo Y más grueso Y también llevan pulsera Vais a ver Que queda muy, muy Pero que muy romántico Y sexy Y bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Este vídeo de moda Y os de buenas ideas Para crear vuestros looks Este verano Os he dejado aquí en la descripción del vídeo Los enlaces a todos los vestidos A todos los zapatos A los bolsos Si están disponibles O si no Me lo comentáis aquí en los comentarios Y yo os busco alguna opción Que sea parecida Sé que me vais a preguntar mucho Por el tema de las tallas De los vestidos Y os recomiendo como siempre Que en la descripción De cada vestido De cada prenda Miréis las medidas Porque son diferentes O sea Olvidaros De vuestra talla habitual Mirad siempre que vayáis a comprar online Las medidas que vienen Especificadas en cada vestido Espero que os haya gustado este vídeo Si es así no olvidéis darle a like Y suscribiros Para no perderos el siguiente Nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!